Con el fin de atender emergencias que se puedan presentar durante las festividades de Semana Santa, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca tiene listo un plan de contingencia en hospitales y clínicas del departamento para atender a la ciudadanía. Atención a las recomendaciones. Con la llegada de la Semana Santa, los hábitos cambian en los colombianos. Hábitos que cambian desde la alimentación hasta los horarios de entrada y salida, así como los viajes largos. Por esto, la Gobernación del Valle hace varias recomendaciones para evitar emergencias médicas. Nosotros tenemos un plan de emergencias y desastres que pudieran ocurrir en Semana Santa y tenemos nuestro decreto de alerta verde para esta temporada. Es una época de movimiento de personas, de acumulación de personas a través de los oficios religiosos, pero además un cambio en el hábito alimentario. En Semana Santa, nosotros que no tenemos costumbre de incluir el pescado, lo incluimos en nuestra dieta y aparecen con mucha frecuencia las enfermedades diarréicas agudas. Adicionalmente, está lloviendo. Entonces, la recomendación es cuidar la dieta, estar atentos en las procesiones y cosas que tengan mucho conglomerado de gente, sobre todo con el cuidado de los niños. Conducir en carretera con mucha precaución, hacer revisar su vehículo si van a salir antes de hacerlo. Incluso recordar que es preferible llegar cinco minutos tarde y no perder la vida en un minuto y tener mucho cuidado con los cambios de temperatura. También se recomienda cuidar la salud especialmente. Tenemos infección respiratoria aguda, ha habido unos casos de H1N1, lo que nos significa que está circulando y debemos protegernos y tener cuidado. Las personas que están enfermas, por favor, quédense en casa y recuerden que la infección respiratoria aguda se transmite al hablar, al respirar y al tener una mala higiene con las secreciones. Usar pañuelos desechables, evitar el contacto persona a persona y si tenemos que salir estando enfermos, usar tapabocas. Con esas recomendaciones se espera minimizar los efectos de la Semana Santa, que en muchas ocasiones pueden resultar nocivos si no se toman las medidas de precaución adecuadas. ¡Gracias!